Música Con Lani Gravis, ¿está bien partido así? Me encanta, es el rock arriba Bienvenidos amigos a esta edición del Deportivo a través de LATERCERA.COM Para revisar en este día viernes Ya comenzó la fecha el miércoles con este partido adelantado Pero en rigor hoy comienzan las actividades futbolísticas, deportivas, propiamente tal Así que todo eso lo vamos a estar analizando durante esta jornada Ojo, que no solo de fútbol, Pau, vamos a estar hablando en esta jornada Ojito No solamente de fútbol, vamos a estar hablando Que no, que no pescan a los otros deportes Hoy día sí vamos a hablar de los otros deportes Así que quédese aquí con nosotros, no se mueva la sentencia Con una tremenda sorpresa que tenemos para nuestro segundo bloque ¿Y cómo le va a usted? Hoy día en la mañana yo cuando... Yo soy con Leni Gravis, no sé si ve lo... Ahí va Mire, yo madrugo todos los días, salgo de mi casa a las 6 y media de la mañana Y hacía un frío, hacía un frío horroroso Está bien, pero contale la verdad a la gente que nos está mirando Abajo estos focos, son como 40 grados No sé nada yo, yo estoy planteando el escenario Me vas a decir que no te quiere sacar esto, dale No, estamos bien así, estamos bien así Y usted anda así, por las calles Estoy como setentera, ¿no es cierto? Qué guapa está la Pau hoy día, que lo mire, impresionante Y hasta ahí nomás llegó la ropa Ya se están pidiendo la vueltita Hasta ahí nomás llegó la ropa Nadie ha pedido la vueltita Sí, 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 allá, míralo, míralo, míralo Míralo cómo hace el helicóptero Nadie ha pedido la vueltita, pero ya que usted misma la está pidiendo No, no Bueno, no nos vamos a negar Bueno, vueltita helicóptero ¿Cómo es eso helicóptero? Ahí va Sí Ah, ese helicóptero Yo conocía otro helicóptero Otra cosa ¿Cuál es el que conoce usted? No, no importa No, no importa Ah, bueno Me decía el helicóptero porque tenía un buen salto y que se mantenía Ah, mirá vos De ese helicóptero lo estaba hablando Este lo traje a mí el público, tanto que gustó el otro día que traje ese negrito Sí Dije, bueno, voy a llevar uno de colores ahora Ese que Camaño definió como... La mucamita sexy Exactamente, la mucamita sexy Así le dijo Bueno, cada uno Increíble Con sus ratones Esto es de violeta, ¿no? Esto es de violeta Baeza, como siempre, como todos los días Llevo, con todo el diseño que tiene, no se falta Es un accesorio en sí mismo Me pinto los labios fuertes y ya está Mira Ya estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Yo les aviso antes, perdón Sí, por favor Que hoy, si ven que desaparezco, que hago como bomba de humo Les estoy avisando porque tengo que hacer unos trámites Así que no voy a poder despedir Trámites le dicen ahora los pitutos Trámites le dicen los pitutos No, 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 en serio Sí Tengo que hacer un trámite De hecho, tengo vuelo Ah, ah Por eso me voy rapidito Entonces haga la pregunta al tiro Vamos a la pregunta al tiro A ver, vamos Pues nos dieron alternativas ahora hoy ¿Cuál es la prioridad, no es cierto? Que la que se basa la NFP y los clubes a la hora de programar ¿No es cierto? En base a toda la discusión que tuvimos ayer Y enredo Porque hablábamos Y que en rigor Porque queríamos que nos aclarábamos Y al final fue peor Porque las tres personas dijeron tres cosas distintas No, y ahora el partido está programado en otro estadio En el estadio de Valparaíso Pero resulta que desde Valparaíso la gobernación dice A mí me mandaron un corral histórico medio piñufla Y nada más Claro No hay una resolución definitiva Así es Bueno, las opciones son Priorizan lo económico Lo deportivo O la seguridad Comenten con nosotros en nuestro hashtag El Deportivo LT Y nuestra página de Facebook Así los vamos a estar leyendo Y sumando a este debate Que vamos a tener el día de hoy Así es Que comienza de inmediato De inmediato Junto a Don Edor Tamurúa Que llega desde la Universidad de Chile Él es el jefe de las divisiones menores de la U Con el cual vamos a estar conversando De toda la actualidad deportiva por supuesto Pero vamos a estar hablando justamente de ese tema Que ha sido un tema recurrente en el último tiempo En este programa Sobre los procesos formativos Y cómo está Chile en esa materia Bienvenido, Dorta, a nuestro programa Buenos días Don Sepu Qué lindo que son los viernes Para todos los días Empoquen ahí Usted es sepulverista Absolutamente ¿Pueden enfocar, por favor? Miren Hoy es viernes ¿Cómo se nota que es viernes? Bueno, o sea que no enfoca Ahí está Ahí, pero un momento Si ya llega la cámara ¡Oh! No es de utilería, señores Con ese traje y cortando el pastelito Y cortando el pastelito Listo, ya estamos, ¿no? Medio hambre Rápido Se corta rápido ¿Viste? Es un manjar Un manjar Para nuestro invitado primero Por supuesto Nuestro invitado Pero por favor Se la debería llevar porque me olvidé de darle las gracias Perdón ayer que me fueron a arreglar el lavarropas Un besito al señor que... Pero todo es por canje acá Todo es por canje Oiga Me salvó la vida Se me inundaba la casa Y me arreglaron el lavarropas Y a nosotros que nos coman los perros Entonces, ¿no? ¿Tiene que sirva? Bueno, vale Bueno Vos seguís diciendo Yo me cruzo total Va a estar chocha ¿Cómo debe ser? ¿Cómo estamos? Señor Miguel, no se ve en la cámara Pero no importa Hoy, casi mayoría Sí Dos españoles Una argentina, dos chilenos Estamos con las Naciones Unidas Si falta el papa nomás que haga el discurso ¿Y él se come o está dieta? Muy bien Bueno, entrémos en esta polémica, muchachos Mientras nos prepara Sí, vamos a hacer Cortita, cortita Sí, dale Quiero agradecer al diario Compartimos plata Quiero agradecer lo que permitió el diario La Tercera Y su director de deporte, José Miguel Es porque pude escribirle una columna a Eduardo Bombalé Mucho más extensa de lo normal Nosotros tenemos un espacio limitado Una cosa lógica, hay noticias Y la opinión tiene una franja Y me dejaron, gracias a ti, José Gracias al diario Permitirme hacerle un pequeño homenaje a Eduardo Bombalé Y quería destacar la voluntad que a veces no en todos los medios tienen esa posibilidad, Seba Así que creo que quería agradecer Ahí está, muy bien Muy bien Pero cómo no Sí ¿Alguna réplica de Miguel? Está muy bien Perfecto Valparaíso Cuatro de la tarde, domingo San Luis con Colo Colo Parece Tenemos que seguir encogiéndonos de hombro Tenemos que seguir esperando Porque al menos yo me quedé No sé si ha habido algún avance en los últimos minutos En que desde Valparaíso la gobernación dijo A mí no me han dicho absolutamente nada O sea, no tengo idea de esto Hay una media maratón que se corra además por Valparaíso Que obliga a un despliegue policial Es cierto que termina a la una de la tarde Pero va a haber muchos carabineros que van a estar trabajando en eso Ya ocupando un horario adicional en el fondo a sus jornadas Y da la sensación de buenas a primeras Que eventualmente por ahí podría pasar un problema Pero la NFP, sin preguntarle a nadie Como muchas veces se plantea Que el fútbol se haga cargo de sus programaciones Ellos programaron Ahora el tema es que no le avisaron a nadie de este asunto Sí Yo quiero ir al fondo del tema Porque la reflexión tuya es muy precisa La NFP dispuso Ahora hay que ver qué es lo que dice la gobernación Estadio Seguro, etcétera, etcétera, etcétera Yo no puedo entender cómo en este país En esta altura donde la tecnología nos favorece Donde se supone que hay un grado de desarrollo Que tengamos que suspender un partido de fútbol No por culpa de los técnicos No por culpa de los planteles No por culpa de los dirigentes No por culpa de los hinchas Sino por culpa de una institución Que fue incapaz de ofrecer una venta de entradas normal O sea, hoy día estamos suspendiendo el partido del líder Con San Luis de Quillota Que más encima hace debutar un técnico Porque San Luis de Quillota No fue capaz de vender entradas Y no eran 50 mil O sea, estoy hablando que hasta el día de ayer Habían 3 mil entradas vendidas O sea, estamos llegando a una incapacidad De ofrecerle a la gente lo que se merece Tú compras un ticket con facilidad Y tú vas a hacer un espectáculo Esto es un show Donde la gente hay que tratarla de manera decente De manera educada Donde ellos van a ver un espectáculo Los delincuentes, afuera Eso es en la cárcel Y que no vuelvan más al estadio Pero a la gente que es normal Que va a comprar su entrada Ahora no lo pueden hacer Se les suspende un partido Por incapacidad de una dirigencia Yo creo que es el gran, gran punto En este partido Yo acá no quiero ni pegarle al NFP Ni pegarle al estadio seguro Porque hay una mala organización Y ellos fueron los incapaces Yo estoy de acuerdo con Sepulveda Yo creo que es un problema Gordo del fútbol chileno Y lo hemos hablado durante mucho tiempo De eso, de no cuidarse Tú dices, por esto de las entradas Evidentemente es una barbaridad Pero que un partido Por un concierto de Rihanna Se tenga que aplazar a adelantar Tres días es una barbaridad O sea, la competición tiene que respetarse Y tiene que saber el aficionado Cuál es el campo donde va a jugar siempre sus partidos Y debería tener un abono Que pudiera reservar Reservar y una localidad segura Es el cuidado del aficionado Ahora, la reprogramación A mí no me parece tanto delito O sea, yo creo que la NFP Al revés, está obligada En ese escenario A parchear de la manera Más rápida Y menos dañina posible Para por lo menos salvaguardar la competición No, está muy bien Es que eso es dentro de lo reglamentario Y eso, de hecho, lo plantea en esos términos El directorio dentro de las reglas Él es el que define Cuando un estadio no puede utilizar su estadio local Él define la cancha Pero el tema es que primero tienen que preguntarle Al dueño del estadio Si se va a poder jugar un partido Bueno, pero es que si ya San Luis Tiene como segundo estadio El de Valparaíso Es que tiene que ser así O sea, es decir No tengo que preguntar Si el estadio puede usarse No, no Si tú ya lo tienes Teóricamente reservado para ti Es que se puede utilizar ahí Pero el dueño del estado Del estadio Y resulta que el estado Dentro de todas sus instituciones Tiene una institución Que se llama el gobernador Que el gobernador es el que tiene que dar el pase Que se juegue y que no se juegue Y resulta que ayer a las 8 de la tarde Anuncian No, el partido se juega en Valparaíso Y le van a preguntar al gobernador Oiga, si el partido se juega acá Primera noticia que tengo Le preguntaron al gobernador de Quillota Tampoco Estaba programado para Quillota Llegó el gobernador y dijo Señores, no se puede jugar en Valparaíso Acá no se juega Perdón, solamente para cerrar la idea Y para dejarlo súper claro A mí me preocupa Pensando en el hincha Pensando en el hincha Que se le diga que un partido Se juega en una cancha Y que después no se juega Y que después Por equis motivos Se dice ya Se va a reprogramar esta otra cancha Y que hoy día en la tarde Tengamos el chasco El segundo chasco De que nos digan que no va a jugar Si la suspensión del partido Ha sido pensando en el hincha En el que iba Y que de pronto Con esa duplicidad de entradas Y digamos Mala colocación De las entradas Iba a estar un tío Lo mismo Viendo un partido Al lado de un hooligan De un barra brava O una cosa así Se ha sido precisamente Pensando en el hincha En la seguridad del hincha Por lo que el partido Se ha tenido que quitar Pero el tema es que ayer Uno de nuestros seguidores Nos mencionaba Hasta dónde llegamos O sea Acá no hay una rivalidad No es la un colo colo Un clásico Es San Luis colo colo ¿Por qué no se puede compartir? ¿Por qué se tiene que pensar En la violencia Entre una persona de San Luis Y un colo colo Si tú te riesgas a compartir Evidentemente El fútbol chileno No está para compartir Donde no hay otra validad alguna Pero sí Pero eso pasa Bueno En España pasa también O sea Tú vas a jugar un partido El que sea Y la afición visitante Está claramente colocada En un círculo ¿Para qué vas a arriesgarte Si esos aficionados Se comportan? ¿No? Ya el fútbol Ha dado suficientes muestras Para que tienen que estar separados Hubo gente que compraba De a cuatro entradas De a cuatro entradas Que era tal vez lo normal ¿No? Claro Pero había gente que iba con carnet De otras personas Que compraban diez Incluso hay un rumor De una persona que compró De talonario De cien entradas Cien entradas No, no, rumor no Lo dijo el propio gobernador Bueno Sí, pero después Cuando se le volvió a preguntar ¿Arrugó? No, no es que arrugó Me dijeron un poco Que es la información Que le habían dado Porque el Murugua El presidente de San Luis También lo aprieta Bueno, demuestre el tema Yo estoy de acuerdo Con el tema de los hinchas Y la reflexión que hace Miguel es precisa Se cuidan a los hinchas Pero yo quiero Dije que Murugua El presidente de San Luis No es Murugua Pero bueno, ya respuesta Murugua es nuestro invitado De acá Ir hacia Hacia el lado del técnico Hacia el lado del jugador Acá hay una planificación Semanal Hay un preparador físico Que tiene listo Para jugar el viernes O el sábado O el domingo Y es muy distinto Hay un tema de alimentación Hay un tema de cargas Hay un tema de planificación Hay un tema de recuperación Hay un tema de lesiones Entonces acá Se cambia un partido De un día para otro Que tal vez un día No puede hacer tanta diferencia Pero acá cambias Una cancha sintética A una cancha de pasto natural ¿Tú crees que San Luis No sufre? Y es local Una de las grandes fortalezas De salud Es jugar en cancha sintética ¿Y no le pone pimienta El hecho de que Colo Colo Se haya quejado Durante el último tiempo De la cancha? No, no, no Porque yo creo que Sierra Que ha sido muy sensato Muy valiente Y muy honesto Porque incluso hay Dos jugadores Como Jaime Valdés Y Suazo Que están lesionados Y cuando uno va Y le pregunta al Coto Si está condicionado Su recuperación O su vuelta a la cancha Si es sintético Es natural Él dice No, a mí me da lo mismo Lo único que quiero Es que el partido Se juegue Por lo tanto Hay que tener Un poquito más de respeto Con los técnicos De este país Con los técnicos Los jugadores De este país Que al final Ellos hacen una cartagán Ellos tienen una planificación Y por pelotudez De ser incapaces De no Poder vender unas entradas Y ya llegamos A esa estupidez Lo penca que somos Al primer eslabón Termina rebotando todo Antes era como En el tercero En el cuarto O en el décimo Ahora es en el primer eslabón Donde queda la venta de boletos Edorta Complica mucho la planificación Cuando existe esta incertidumbre Pensando en el trabajo En el trabajo del técnico En el trabajo de la cancha Cuando A 48 horas De un partido de fútbol No se sabe Si se va a jugar Donde se va a jugar Y en que superficie se va a jugar Por supuesto que complica Por supuesto Tú de alguna manera Estás programando Tu semana Programando tus cargas De trabajo Programando tu rival Y de repente Tienes todo planificado Para ello No, ahora se suspende A 48 horas después En otro sitio Cambia la imagen También los jugadores Tienen una visión Acerca de lo que es el partido Visualizan Ahora Pasamos a otro tipo De circunstancias Y de alguna manera Son cosas que alteran Pero alteran A ambos equipos Y la cuestión es Lo que os oigo aquí Es Que este sea Por ejemplo Un antecedente Ya Un ejemplo Para que en futuras ocasiones Este tipo de cosas Se perdian Con antelación Y se den respuestas Acordes A lo que pide Un campeonato Como es el campeón de Chile Claro Eso es lo que Se necesita Miguel Te lo planteaba En algún minuto La visión Que se da muchas veces Afuera ¿Te da la sensación De que aquí todavía Estamos Y con la visión Y con tu experiencia Que aquí estamos Demasiado en pañales Todavía en materias Organizativas Para las instituciones Versus la experiencia Que has tenido afuera Y sobre todo en España Pues la primera Te siento complicado Yo hago una cosa Siempre No comparo Como no comparo Grandes futbolistas Quien ha sido mejor Y si este campeonato Es mejor Es diferente Lo que intento Es siempre Adaptarme A las circunstancias Y al sitio Donde estoy No puedo hacer Una comparación Con España Porque al final Empezaríamos a comparar Clubes Empezaríamos a comparar Instalaciones Empezaríamos a comparar Que los clubes Son propietarios De sus propias instalaciones Luego las gestiones Es a través de los clubes No es a través De instituciones Lo que hablabas antes En España Todos los clubes Tienen su campo Tienen sus bonos No hay un segundo No hay un segundo campo En el que juegas Allí juegas en tu estadio En las circunstancias que hay Ya sabes en qué circunstancias juegas En Chile Pues ese tipo de cosas A mí a veces Me han sorprendido Que hay alternativas Que hay clubes Que tienen un campo Pero juegan en otro Por una cuestión A veces económica Y además Bueno Pero también son las circunstancias Que aquí se dan Todavía no hay que decir No, ahí se trabaja mejor Es diferente No, en estas circunstancias Cómo se puede trabajar En mejor manera Y estas son las circunstancias Que dan Lo que está claro Es cómo se pueden dar En una situación En la que La competición se vea Lo menos alterada posible Y yo creo que ese es el objetivo Que los responsables De la federación Bueno, la NFP Y los clubes Pues tienen que determinar Hacia dónde quieren Que esto ocurra Para que no haya tantas diferencias De horarios De días Y demás En lo que es un campeonato Que tiene una Es un campeonato corto Con mucha competencia Con mucha igualdad Y que también se depende De los periodos de carga De trabajo De los casos Que los equipos Tienen que afrontar Sí, pero también hay que Estoy muy de acuerdo En la parte deportiva Contigo, Gorta Yo quiero sumar Otro ingrediente Que es el canal del fútbol Acá Acá la NFP Programa Pero el que al final Determina Es el canal del fútbol El canal del fútbol El que te hace Una programación De un partido tras otro No pueden ir Dos partidos paralelos No pueden jugarse Los equipos grandes Según la parrilla Que ellos tienen En los horarios Donde hay menos gente Entonces acá hay que sumar Otro ingrediente Que es la televisión Y la televisión Hoy es la que financia Muchos clubes Por lo tanto Al CDF no lo puedes dejar fuera Está bien que aparezca El NFP Que programa Pero el que pone El timbre de agua Es el canal del fútbol Y que es lo que periodizan Antes de que la gente Vaya a la cancha Absolutamente Yo encuentro insólito Rodrigo Lo que pasa esta semana Que lo discutíamos ayer Con Camaño Partido el miércoles Porque hay un concierto Y el estadio ocupado Ya da lo mismo Pero el partido Se juzgó el miércoles Partido el viernes Partido Bueno después el sábado Algunos partidos Un partido El domingo Que hasta este minuto Ni siquiera sabemos 100% si se va a jugar o no O sea Si se llega a suspender El partido de San Luis Con Colo Colo No habría ningún partido Cero Cero fútbol El día domingo Que es el día del fútbol Se supone Y el lunes Otro partido En la noche Entonces ahí ya te das cuenta Y esto a propósito De la pregunta Que hacía la Pago En algún minuto Que es como para Para poner claro Que lo que periodizan Los clubes Y la NFP No habrá programado Periodiza el criterio económico Pero ya no necesariamente Criterio económico De la boletería Sino que el criterio económico De lo que pasa Con la transmisión televisiva Que es lo que les importa Absolutamente Cuando tú ves a veces Un partido a las 8 de la noche Un día miércoles Tienen mucho rating Si tú pones un partido Un día miércoles A las 4 de la tarde El rating baja Y eso le significa Al canal del fútbol Mayor audiencia Una cosa lógica Mayor sponsor Mayor auspiciador Pero por lo tanto Esto es un negocio Pero no es incompatible O sea aquí Se acusa mucho a la tele Pero no es incompatible Que el partido Se dé en la tele Es decir Que se beneficie A mucha más gente Es decir Que todo Chile Pueda ver el partido Para que los estadios Estén vacíos Lógico La excusa Y ya se ha visto en Chile No es que el partido Sea a las 8 A las 12 En Chile no se va al fútbol Y no se va al fútbol Por otros problemas Ahora Señalar a la tele La tele En cuanto a que no vaya La gente a los estadios Es el menor de los problemas Para mí No, no, no Yo solo pongo Que la televisión Tiene un Tiene un Es la que manda Un valor muy importante Porque es la que decide Al final Pero por qué La gente no va a la cancha Por violencia Porque hay malos espectáculos Incomodidad Incomodidad Porque no los tratas Bien como clientes Como se merecen Van a la cancha Los tratan como vacas Los apegan a una reja Los carabineros Están al lado Se mueve uno Pum Va un palo Aparecen los caballos Por el lado Entonces es muy difícil Donde estaciono el auto Que es algo Que mi auto me lo rompen El espectáculo En la cancha es pobre A veces te ponen un partido A las 8 y media de la noche En invierno Donde me siento ¿Cómo va a ir la gente Al estadio? O sea en el mundo del entretenimiento Dentro de todas las áreas Entretenimiento Que el cine Que los conciertos Que todo Al público Que el peor tratan Es al público del fútbol Y a su vez Es muy cómodo Verlo en televisión Porque el producto Que trae la televisión Es bueno Entonces claro No pongo Pero yo de todas formas Igual le pondré un valor Al tema O sea Entiendo lo que plantea José Y que me parece una tesis Súpermente válida Pero yo creo que si hay Una responsabilidad En adicional Que puede ser Una parte No el total De responsabilidad De la televisión En el tema Porque ese país No es futbolizado En España Transmiten todos Estadios tan llenos Ándate a Alemania Alemania hoy día Me da envidia verlo Todos los estadios llenos Con lienzos Con banderas Con alcohol La gente puede tomar Su cerveza Con hinchas Con camisetas al lado Y sin problema No hay violencia Sí Toma cerveza Sin alcohol Cerveza sin alcohol No O sea yo estuve Yo estuve en la final De la Champions Ahora Y me tomé Un cerveza Medio de ché Bueno a lo mejor Tú no quisiste Tú eres sano Bueno Sí a lo mejor Le dijeron Es muy joven Y le ofrecieron Sin alcohol Y sientes con menos parches Como se está estilando Ahora acá en Chile Bueno y allá Los estadios Están llenos Los ratings de televisión Son altísimos Entonces Acá tampoco Nos podemos poner Una venda en los ojos Acá hay que decir Que el espectáculo Deportivo Tampoco tiene un gran nivel Tampoco tiene un gran nivel Si al final ¿Para qué? ¿Para qué nos desgrupimos nosotros? Hay gente que Ah Como dice Miguel Me quedo en la casa Agarro el control remoto Y voy a un partido Por televisión Estoy con mi familia Estoy tranquilo No tengo violencia Y no voy ¿Para qué voy a ir? Es un tema Es un tema muy complejo Además que poco futbolizado Chile se va Muy poco Muy poco futbolizado Somos buenos para el evento Sí, claro Somos buenos para ir a ver A los partidos de la selección chilena Y ahí están todos los políticos Que nunca han ido al estadio Están todos los modelos Que nunca han ido al estadio Ahí con la selección Ir a ver a las selecciones Lo mismo que ir a ver a Rihanna Están en un nivel De paridad de eventos Y de espectáculo Que es muy distinto A lo que pasa con el campeonato Pero bueno Va a haber novedades de esto A lo mejor durante el programa Si es así Las vamos a estar conversando Pero yo creo que aprovechemos A Edorta Para que hablemos Del trabajo que se hace En las menores Que ha tenido este impulso En este campeonato Con la inclusión De la polémica medida Del sub-20 en cancha Que a algunos les ha gustado A otros no les ha gustado Hay algunos equipos En la U Está bastante comprometida Justamente en este minuto Justamente por eso Porque le faltan minutos Como medida ¿Tú crees que hay una medida Que aporta? Porque algunos han planteado Que muchos técnicos Dicen que no les gusta Esta medida Y que da la sensación De que pareciera Por llevarlo a términos Más coloquiales Que sin amor No resulta el tema Y hay varios Que no le tienen mucho amor A esa norma Y a esa medida Es un asunto complicado Porque cuando algo es Como norma Pues la norma Te obliga Te obliga a actuar De otra manera Eso es lo que le está pasando A los técnicos Y entonces no se lleva Un proceso como natural Es decir La irrupción del joven En lo que es el equipo De una manera natural En el que se va incorporando Sino que es algo obligado Entonces tienes que estar Continuamente Perdiendo situaciones Si tú En un momento determinado No crees Que puedas hacer uso Del joven Pero estás obligado A utilizarlo Y no es bueno A veces que te obliguen Adorta Porque acá hay muchos técnicos Que no ocupan jóvenes Porque prefieren Juegos de experiencia O extranjeros Y yo de repente planteo Es bueno que tengan La posibilidad Los jóvenes De jugar De estar en el primer equipo Por roces Para que vayan ganando minutos Yo vengo de un club Donde las necesidades Llevan a eso Yo vengo de un club Que es en Bilbao El Athletic Club Que al final Con una política De solo juegan jugadores Nacidos o formados En el País Vasco Y con una población De un millón doscientos mil Tienes que conseguir Formar futbolistas Para que jueguen En el primer equipo Y compitan En la Liga Española Junto con Barcelona Real Madrid Son los tres únicos equipos Que siempre han jugado En la primera división Y muchas veces Comparativamente Cuando trabajamos Con los jugadores Si nos miramos A espejos de Barcelona Madrid Allas Arsenal Que es un mercado globalizado Y tiene acceso A cualquier mercado De jugadores Tú trabajas en condiciones Mucho más limitadas Pero entendemos Que es un plus también Porque de alguna manera Genera un sentimiento De valor De pertenencia Y también Nos activa a nosotros A los que trabajamos A tener que Te exige mucho más Claro A exigir A profundizar A aplicar los métodos A ser más exigentes A probar cosas ¿Por qué? Porque tenemos que lograr Que esos jugadores Compitan a nivel de los otros Pero al final La aparición del jugador Va surgiendo Es decir Va surgiendo Debería ser más natural Pues Claro Más que obligada Pero por ejemplo ¿Qué veo en Chile? En Chile En Chile veo Inmediatez Y a veces veo Prisas Prisas lo da el campeonato Al final es un campeonato corto Un campeonato corto En el que un momento Terminas Como hagas dos resultados No buenos Y ya no digo perder Un empate Supone que descuelgas Y al final Estás con las prisas esas De decir No, no llego Entonces Las prioridades Te llevan A buscar alternativas Desde mi punto de vista Campeonatos largos Como es en España De ida y vuelta Y también Más igualados Porque juegas en casa Y juegas fuera Llevan a que Durante un proceso largo De partidos De pie muchas cosas Y de pie a rectificar Cosas Y a corregir E incluso aproximarse Ahora dicen Va Colo Colo Lleva nueve puntos En España En su momento Barcelona llevó siete Llegó once Y en un determinado Se igualó Y Es decir Porque en un determinado Todos los equipos Tienen una crisis La cuestión es que En campeonatos cortos Uno es igual Eso es No puede ser la crisis Claro Y entonces Hay algún papel de los técnicos Porque entiendo Y lo que te dice Sebastián Puede ser una cosa Mucho más natural Más paulatina Llevados de a poco Pero por ejemplo Cuando la U necesita Un 10 Cuando la U necesita Un 9 Cuando la U necesita Un central Bajo mi punto de vista En instituciones grandes Como la U Como Colo Colo Como Católica Y otros que no son tan grandes Y que trabajan muy bien En inferiores Como Huachipato Como Audax Desde afuera A mi me gustaría Que el jefe de inferiores Me dijera Sabes que No contrates un 10 afuera El 10 está acá Pac De la sub 20 De la sub 19 El 9 No vayas a gastar 15 millones de dólares afuera El 9 está acá Eso se puede hoy en la U No es una cuestión de Me hace falta uno Ponemos a otro Y ya está Y se resuelve Mirad Todos los jugadores Tienen un proceso Y vamos a poner un ejemplo El mismo Messi Tuvo su proceso de adaptación Messi creció Sus dos primeros años A la sombra de Ronaldinho Nunca les pusieron Como tal Es muy bueno Messi Le ponemos Y ya está Sabían que era bueno La cuestión es que necesitaban Un periodo de adaptarse Y asumir El rol que hoy en día tiene Es decir Todos los jugadores Al final Tienen un proyecto Y tienen unos procesos Y muchas veces En Chile yo veo Que se tiene mucha prisa Es decir Si un jugador Del año 97 Casi apenas Cumplió los 18 años No has debutado En el primer equipo No vale O puede ser ¿De una prisa Que impone ¿Quién, Edor? No, las prisas Es un poco Lo que estamos hablando Yo creo que Perdón que te interrumpa Porque hay de la sensación Muchas veces Que el mismo mercado Que termina imponiendo Estas presiones De que el crack La figura De las divisiones Tienen que pasar Rápido al primer equipo Ojalá pegar un golpe fuerte Y que Termine yendo Aseguró Para lo antes posible Eso es Mirad En España Todos los equipos Al final Tienen una cadena Mucho más larga De lo que tiene En Chile En lo que es Formativas Entonces esos periodos Cuando llevan Con 17 años Y dicen Ya tiene que debutar En el primer equipo Y tiene que estar Y tiene que aparecer Y tiene que ser el 10 Que resuelva Ahí los procesos Son todavía mucho más Con más visión ¿Tú no estás de acuerdo En eso? Yo creo que Los jugadores Tienen Tienen un proyecto Y tienen un proceso Formativo En el que Muchas veces queremos Acelerar ese proceso Formativo Y rápidamente Exponerlo a lo que es El profesionalismo Y todavía tienen Fases que ellos Tienen que seguir mejorando A veces en el profesionalismo Eso se corta Adquieren otras experiencias Adquieren otro tipo De Vivencias Pero todavía Hay cosas que tienen Que seguir mejorando Yo creo que Tiene que mejorar Un poco lo que es La cadena De lo que son los clubes Y tenemos que pensar Si lo que queda Entre las Sub-17 De sub-20 Es necesario tener Equipos entre medio Todavía Que sigan un proceso De formación Los jugadores Para que ese salto No sea tan traumático No sea tan necesario Hay momentos Donde yo siento Que el juvenil Bien rodeado Por jugadores de experiencia Puede ser llevado más fácil Por ejemplo Por ejemplo Pinilla en la U Hoy día El Pinilla de hoy El tipo ha demostrado Un corazón Una fortaleza tremenda Un tipo que no le pide La camiseta Cuando entra González En su puesto Que para mí es volante Y no es lateral En su puesto Yo he visto lo mismo Y cuando la U Está bien armada Dentro de los partidos Donde no ha jugado bien Pero en los momentos Donde está bien armada Siento que estos juveniles Ayudan a la U Siento que le dan Otro aire Otro impulso Me parece a mí Que el joven Bien rodeado Sí, pero al final Al final También son los momentos Cuando uno debuta En un club No voy a poner el caso De la U Pongo el caso En mis experiencias No lo mismo Debutar en buenas dinámicas Que en otro tipo de dinámicas No positivas Es decir Está claro Que las situaciones buenas Llevan a que crezcan Esos futbolistas Pero esos futbolistas Todavía están en formación Es decir Y muchas veces No les podemos exigir lo mismo Porque necesitan todavía Un rodaje Lo que sí está claro Es que tenemos que ver Si ellos tienen potencial Para jugar en la U ¿Hasta cuándo Un jugador Está en formación? Que sea también Un gran debate Claro Hay jugadores Mira Yo siempre pongo Este ejemplo Siempre pongo el ejemplo De Fernando Llorente Campeón del mundo Con España Y demás Él desde los 11 años Estuvo en un atleta Lleva un proceso formativo Y nunca tuvimos prisas En lo que es su debut Cuando debuta Tiene una buena irrupción Con un jugador con potencial Pero probablemente Tardó entre 3-4 temporadas En consolidarse Como el Fernando Llorente Que hoy conocemos Pero también por la falta De fe de Clemente No, no No es una falta de fe Es una cuestión de Cómo son también Tu adaptación A lo que es el profesionalismo Y también que los jugadores Joven necesitan Muchas veces irrumpen Llaman la atención Ahora mismo nos ha pasado En Bilbao Ha pasado con Muniá Y su evolución fue muy buena Con 17 años Tuvo un periodo Pero luego Luego viene el otro Porque el fútbol profesional Trae lo otro No solo vale Como juegas y demás Luego viene ¿Qué supone ser jugador profesional? ¿Qué supone a nivel de popular? A nivel de La otra parte Pero no hay una ciencia exacta No, no hay Por ejemplo Otro campeón del mundo Fernando Torres Entró en el Atlético En la peor situación Posible En el peor escenario Y eso es lo que le dio La opción Raúl Pero los jugadores No debutó tan joven 17 Pero luego son también Los procesos Salvo Raúl Que son las excepciones La cuestión es Unos igual les hacemos Debutar muy rápido Y su vida futbolística No se prolonga Y otros tienen un proceso Más adaptado Ahora en Bilbao Ha debutado un chico El otro ya hizo el gol Al Atlético de Madrid Xavi Merino Con 23 años Igual en Chile Hubiera sido tarde Que es obvio Y es un jugador Que es un jugador joven Acabemos que el gol Fue al Madrid Y no al Atlético de Madrid Ah si es verdad Que este tipo aquí Se vuelve el loco No, no Y además fue bueno Esforzar Cuando uno analiza Y este fue un debate De hace unos 6 meses Antes de la Copa América Después del Mundial En rigor comienza Pero se desarrolla Al principio de este año Antes de la Copa América Que es el tema del recambio Hoy Chile Pensando en los jugadores Internacionales Pensando en la selección De San Paoli Tiene una generación Extraordinaria Que muy pocas veces Se había visto Y que muchos ya están Empezando a mirar hacia atrás Para ver Bueno En algún minuto Tiene que llegar un recambio A lo mejor no era Cuando lo planteaban Los agoreros Que en algún minuto Decían que tenía que ser En ese minuto Y que bueno Terminó ese mismo equipo Siendo campeón De la Copa América Pero en algún minuto Va a tener que llegar el recambio De acuerdo al trabajo Que tú has podido ver Estando en la Universidad de Chile Y viendo a los otros clubes Con los que se han tenido Que enfrentar ¿Tú ves un madera Al menos para un buen recambio? No te pregunto Si ya existen otros Garis Medell Y otros Alexis Sánchez Porque eso Ojalá que sí Pero un poquito más difícil Pero al menos Como para una suerte De recambio Que sea gradual Y que sea interesante Y que sea funcional Para el futuro del fútbol chileno Sobre todo en lo internacional Mira Antes de llegar a esa respuesta Viene la segunda pregunta Yo estoy en debates En Europa En Inglaterra Que tiene un debate eterno Con sus jugadores Y que se puede trasladar También a Chile No es una cuestión De recambio natural O de recambio de nombres Es una cuestión de trabajo La pregunta que nos tenemos que hacer es Si los que trabajamos en formativas Con qué visión Trabajamos en el fútbol formativo Si es una visión Solo puramente competitiva Del ganar Y en la que creemos Que el ganar Justifica ya el medio Y esa es la cuestión O es una visión formativa De cómo yo trabajo El proyecto de un futbolista En base a unas exigencias Para que ese jugador Cuando llegue a profesional Sea que esté lo mejor formado posible Ese es el objetivo En Inglaterra La inmediate también existe Es decir Esa situación Gano o pierdo Aquí ganas Eres bueno Pierdes Eres malo Y yo creo en los procesos Con respecto a lo que tú dices Son las generaciones En España Se están planteando el mismo problema Hay una generación Que va a sustituir A la gran generación Campeona del mundo Campeona de Europa Y dices ¿Hay buenos futbolistas? Sí Pero ¿Va a ser un cambio En el que dices Van a ser campeones de Europa Y van a ser campeones del mundo? No sabemos No lo sabemos Y va a ser la dificultad Que tienen Eso lo mismo le pasó a Alemania La Alemania hoy en día Es una Alemania Empezada A partir de su mundial En el 2006 En el que empiezan a fomentar Las bases de lo que hoy Se han encontrado Con la actual Alemania La actual Chile Es una selección Yo recuerdo La primera Chile Sobre todo con este estilo Nunca me olvidaré Que es cuando Chile llamó la atención A nivel europeo No hablo de futbolistas Sino como selección Es un famoso partido amistoso En el Madrigal Un 3-0 que gana España Con Marcelo Apretándoles muy arriba Y más Y decir Oh cuidado Este equipo Quiere jugar otras cosas ¿Hay potencial para hacer esas cosas? Si se trabaja en base a eso Eso es lo que tenemos que dar Mirar en las formativas ¿Qué tipo de futbolista? ¿Qué tipo de perfil queremos buscar? Para poder Para que esos jugadores Vayan apareciendo Igual es la urgencia también Que es lo que hablábamos antes Pero en ese combate Que hoy existe Que a Chile le ha entrado la prisa O ha impuesto la prisa Que hay dos jugadores juveniles Que tienen que jugar Hay una realidad Que es que la U de pronto Es el equipo que más Dificultades está exhibiendo O escenificando De desconfianza En los juveniles A los que tiene que poner ¿Eso en qué posición Deja al que trata De imponer esa teoría De paciencia? Pues se trata De educar un poco También a la organización Y hacer ver Que abajo Si tenemos un fútbol formativo Tenemos que Dar sus posibilidades A que esos jugadores También se muestren Al final Tenemos que ver Que si hacemos Una inversión En fútbol formativo Es para que aparezcan Los jugadores Lógico Pero el español Este que habíamos traído Para la cantera ¿Dónde están? Claro Eso aparece El problema es que Siempre hablamos De formación Y cuando hablamos de formación Yo no hablo de inmediatez Claro Si queremos resultados inmediates Volvemos a lo mismo Imaginaros A que bien se trabaja En la U Como en el último torneo Hemos ganado Con tres equipos El campeonato de Chile A sus 17 Sus 16 o 15 Que bueno es el español Trabajando Esto no es así Esto no es así ¿Por qué? Porque el resultado No puede Estar continuamente Justificando un proceso Porque igual ganamos Igual nuestros jugadores No son mejores Y mi pregunta es Nosotros tenemos que conseguir Que estos jugadores Sean mejores Y los procesos De ganar Están presentes La cuestión es ¿Quiero buscar atajos O quiero buscar un proceso Si yo voy buscando Un proceso En el que Consiguamos jugadores Que tengan mayor Continuidad Tenga mayor presencia Y que podamos ir mostrando Poco a poco A lo que es la U Ahora irrupirán dos Irrupirán tres Cuatro, cinco Las posibilidades Que vamos dando Cómo les queremos tener En lo que es En el plantel Y nosotros lo que tenemos que dar Es un abanico De perfiles Al plantel Cuando digan Necesitamos un delantero Tenemos un jugador Con estas características Pero también tenemos otro Con estas características De contención En volantes A mí me parece Que esa es la gran Gran utilidad Lo que estamos haciendo Es que perfiles De jugadores Nosotros mostramos Y luego esto Más o menos Es como un mercado El entrenador El primer equipo Podrá elegir Nosotros no podemos Estar trabajando Como oigo en España Incluso oigo Dice No Las inferiores Tienen que trabajar Como trabaja el primer equipo Sí, 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 muy bien Y vamos a jugar Jugar al primer equipo Sí, sí, muy bien Y si el entrenador El primer equipo Dura dos meses ¿Qué hacemos? Y viene otro Y cambia lo contrario La parte del fútbol Formativo Es un plan Es un plan educativo Es un plan Universitario Si lo quieres llamar Es decir, cómo nosotros Le damos los ingredientes Evolutivos a un jugador Que entra en la U Y donde tenemos que ser muy rigurosos Sobre todo en las primeras captaciones Para que tenga un proceso De diez años de formación De ocho años de formación Y cómo le llevamos En un plan evolutivo Formado en una idea de trabajo En el que los entrenadores No son entrenadores de equipos Son entrenadores de futbolistas En el que todos trabajan Con una visión de futbolista En el que todos conocemos a todos En el que todos Estamos por una idea De cómo proyectamos A nuestros futbolistas Y cómo quitamos Ese componente tan competitivo Y decir, mi equipo ha ganado No, no, no Son los jugadores de la U Tú entrenas a unos jugadores este año Pero puedes entrenar a otros Y tu misión aquí Es conocer las necesidades De nuestros jugadores arriba Y cómo las afrontamos desde abajo Y cuanto más Y trabajemos en el detalle En la exigencia Tendremos una mayor variedad De futbolistas Mejor formados Para llegar al profesionalismo Pero ¿Se puede tratar en ocho meses? ¿En ocho meses hay potencial? Sí Lo que tenemos que hacer Es generar una cuestión Una idea Un plan de trabajo evolutivo Y que con el tiempo Se tiene que ir viendo Ese es el objetivo en formativa Estamos con Eduardo Tamurú El jefe de las divisiones inferiores De la U Hablando a fondo Como nos gusta Acá hablando a fondo El tema de los procesos formativos De los futbolistas Y el caso de la U Y también Su experiencia internacional ¿A dónde vamos ahora? A nuestro juego favorito A nuestra tercera liga Ahí está Aspiciado por Movistar Veamos Llegó la tercera liga Arma tu equipo Arma tu equipo de campeones Y conviértete en el mejor DT de este campeonato Nacional de apertura Regístrate gratis En la tercera liga Punto CL Arma tu equipo Y podrás ganar Espectaculares premios Semanales Además Desafía a tus amigos En las ligas de amigos Y demuestra Que eres el mejor La tercera liga La emoción De ser DT Ahí está entonces La tercera liga Para que usted se inscriba Todavía hay chances Y si tiene un buen desempeño Su equipo Tiene la posibilidad A grandes premios Una vez a la semana Se amplía el panel Y se reduce Se amplía y se reduce Ah sí Se amplía y se reduce Porque la PAU anunció Que un pitudo Tenía que hacer Que dijo tantas cosas Pero bueno Ya va a estar el lunes Con nosotros La PAU de vuelta Pero se suma al panel ¿Cómo decirlo? Uno no es experto De buenas a primeras Hay que decirle Que es súper transparente En el mundo del ajedrez Pero sí da gusto Muchas veces Cuando te enteras Que para Chile Hay nombres Que están surgiendo Hay nombres Que están apareciendo Y hay nombres Que han tenido Mucho éxito Hubo una copa del mundo En Azerbaiyán Hace algunas semanas Estuvimos hablando De ellas acá En el programa Y conocimos Del gran desempeño Que tuvo El ajedrez internacional Cristóbal Enrique Muy joven De 19 años Que está hoy con nosotros Acá en la mesa Del deportivo Bienvenido Cristóbal A nuestro programa Para que hablemos De tu presencia En esta copa del mundo El primer chileno En ganar una partida Exactamente En pasar de ronda Eso ya no te lo va a quitar Nadie Y ganando El gran maestro israelí Además Que fue ex vicecampeón Del mundo Y ganó la copa del mundo En 2009 Boris Gelfand Que es el nombre de él ¿Cómo se hace El trabajo preparativo Para ir a encarar Una copa del mundo De ajedrez? Uno piensa que es Jugar, jugar, jugar Pero presumo que puede haber Otros elementos Bueno, es mucho entrenamiento El ajedrez tiene Tres etapas Básicamente La apertura El medio juego Y el final Entonces Uno prepara mucho La apertura Que es donde puede Pillar entre comillas Al rival Y el medio juego Se A ver Uno practica Con el computador Ejercicios de táctica De hacer ejercicios Matemáticos Y así uno puede ir Preparando un torneo De tal envergadura ¿Y estos softwares Con los que se ayudan Son los juegos De ajedrez normales O hay softwares específicos Que son para una preparación Un poco avanzada? Sí Esos softwares Que usted habla Fueron creados hace tiempo Que es el computador Se supone que es El mejor jugador Del mundo actualmente Porque El número uno del ranking Sí Tiene una fuerza extraordinaria Le ganó a Gasparov Años atrás Y con ese módulo Uno entrena ¿Qué es el D-Blue Aquel famoso? Sí Pero ahora se cambió Y se llama Houdini El módulo de análisis D-Blue D-Blue ya se fue cortina Ya está fuera del ranking No, no Pero yo sí me acuerdo Fue una partida Fue un match muy duro Sí, sí, sí Que era Gasparov Contra la máquina ¿Y en qué fase del ajedrez Le ganaste a la israelí? ¿En la apertura? Llegué con una buena preparación A la apertura Pero la partida Obró 40 minutos O sea, 40 jugadas La apertura yo la tenía preparada Hasta la 20 Y ahí lo tenía ya Sí, tenía muy bien preparado todo Llega a una posición cómoda Y él se sentía muy mal Se le notaba Como jugaba Se le notaba nervioso ¿Y se sentía mal por qué? Porque sentía que un muchacho joven Porque sentía que uno que estaba Inferior en el ranking Ese tipo de cosas influyen Puede ser Sí, porque los comentaristas también Hablan de eso Yo fui a la sala de análisis Y me decían prácticamente ¿Quién eres tú? ¿A dónde saliste? ¿Qué has ganado? O sea, me trataban así Entonces, para un jugador De tal envergadura O sea, un tipo Con tal repertorio Con tal ridicule Cristóbal, cuando uno ve en general La gama de los deportes Yo soy un fanático del fútbol Pero practico artes marciales Y dentro de los deportes Que uno ve y uno practica Uno a veces se siente Con una valoración muy distinta En relación al deporte Dependiendo de la mirada propia ¿Sí? De la visualización Del ejercicio de meditación Que uno puede hacer ¿Piensas tú que en el ajedrez El peor rival eres tú mismo? Como pasa habitualmente En los otros deportes Por supuesto Hay una frase De un excampeón mundial Que dice En el ajedrez como en la vida El mayor rival es uno mismo No Yo soy el que tengo que mejorar Yo soy el que tengo que Que ver mis Mis defectos y virtudes ¿Y así lo ves tú? Claro No tengo que superar No tengo que mentalizarme En el rival Sino que los errores Que yo cometo Ir mejorando poco a poco ¿Y a dónde vale esto En este caso de tu rival El israelí El tema del nervio Que en el fondo Es casi Más que una pelea Que se da contigo En ese minuto Una pelea que le da con él De no encontrar Él está muy incómodo por eso Porque Se jugaron cuatro partidas Entonces En la primera Yo estoy un poco inferior Y él no sabe aprovechar Él no supo aprovechar Entonces Se sintió desconcertado No supo qué hacer De hecho al terminar Yo le digo Una variante Donde él me gana Y él se pega Como en la frente Se pega así Como ¿Cómo no veo esto? Porque de hecho El gran Bueno no sé si es Gran maestro Pero el mejor jugador De ajedrez De Chile ¿Cómo se llama? Morović Digamos que en el análisis Apresurado que hace De la partida Dice que cometió Unos errores El israelí Brutales Y al final Son esos errores A los que tú lo empujas ¿No? A ti no te gustó mucho Ese análisis de Morović Tampoco ¿No? Ah claro Pero fue todo un malentendido Él Según él no tuvo La oportunidad De destacar Mis aciertos En la partida Pero conversé con él Y ya está Todo solucionado Me felicitó Y todo Pero eso Esos errores Del israelí En todo eso En el fondo Fueron forzados Sí porque yo Lo llevo a una posición Donde él está Atrapado en su flanco Se podría decir Entonces él no tiene No está activo En la posición Y eso le incomoda Y yo estoy Trabajando a poco Ganando espacio Y cosas así Entonces eso lo llevó A hacer una movida Brusca En donde sacrifica Un peón A cambio de iniciativa Pero no consigue mucho Y tú ahí dijiste Esta es la mía Tú has sido campeón Panamericano Tres veces Participación En torneos del mundo El ajedrecista También tiene sus metas ¿La tuya es ser Por ejemplo Un gran maestro? Sí Yo estoy muy cerca Me falta una norma Estuve a un paso De conseguirla en Argentina Pero no es como mi meta Actualmente Porque siento Que estoy jugando A ese nivel Mi meta es ser campeón Mundial sub-20 El próximo año ¿Juego? ¿Sí? Ah bien O sea somos ambiciosos Una meta interesante ¿Cuántos años tienes ahora? 19 19 Sí ¿Es buena edad Para haberle metido En un mundial o no? Lo está hablando él Todavía Ahí se le ve Que juega No aspira Todavía Sabe que está Y que juega a ese nivel Y que no tiene prisas Sí Sí Me gusta Porque en una partida De ajedrec Los movimientos son No dan lugar A la improvisación No hay jugadas Pero hay un momento En el que tú tienes Que tomar decisiones Y si me ha gustado Eso es Y si me ha gustado Cuando él habla de competir Tú no estás compitiendo Por arriba Estás compitiendo Porque muchas veces Siempre creemos Que competimos Contra otro Y si estás compitiendo Contra aquellas situaciones Que igual te están Impidiendo ver las cosas Y no es porque El rival te pueda ganar Si no es porque Tú no estás sabiendo Ver lo que ocurre Por eso también Cuando hay que hacer Valoraciones No hay que hacer Valoraciones en función De los de méritos De los demás Sino de los méritos Que uno atesora Cristóbal Y una cosa muy práctica El otro día te vi Jugando con No sé cuánta gente era 13 personas 13 personas Una ronda masiva ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo trabajas eso Cada una de las piezas En ese momento? Debe ser Por los años Que llevo jugando Puedo memorizar Las posiciones Por ejemplo Estoy jugando Con usted Y cuando voy En la otra mesa Estoy pensando ¿Qué puedo hacer En esa partida? Impresionante Aquí Hace una con nosotros Y no hace Más de pastor a todos La primera No, no Yo creo que es un desafío Que habría que hacer Tú te atreverías A montar unas simultáneas ¿No? Con Que se empiecen a apuntar Si te atreves Que se empiecen a apuntar Espectadores Y así ¿Montamos una simultánea? ¿Con cuántos jugadores A la vez te atreverías a...? Con 30 puede ser 30 ¿Montamos una semana? Un poco más Pero con gusto No, pues esto lo montamos Ya desde ya ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Lo dejamos para una semana? Por supuesto ¿Pero cuánto se demora? No, no, no Pero vamos a montarlo ¿Cuánto se demora? Con 30 personas Con 15 personas ¿Cuánto se demora En jugar todas las partidas? No sé Puede ser unas 2 o 3 horas 2 o 3 horas ¿En 2 o 3 horas te lo fulminas? Sí Oye El reto está lanzado O sea 30 30 personas Que tienen que Con el hashtag ¿Cómo es el hashtag? El Deportivo LT Que se empiecen a apuntar O damos una dirección Pero 30 jugadores de ajedrez ¿De todas las edades da igual? Sí ¿Todos los sexos? Bueno, sí Sí Ah, bueno Porque has dicho bueno ¿Es más fácil o más difícil? Para las mujeres Igual, ¿no? No, me refería a que Hay jugadores que Si tienen un buen nivel Obviamente van a complicar más Porque Bueno, haremos ahí una selección Con los que mandan a la casa Y el viernes que viene Hacemos una simultánea Y estos 11 11 eran con los que estabas jugando ¿No? Eso sí Pero te los limpiaste a todos ¿No es cierto? Hubo uno con el que empate Eso sí Era un niño que jugaba Eso es presión ¿Sí? ¿Y cuántos años tiene? Tiene 14 Tiene 14 O sea, y es un chico Que habitualmente participa Que ya lo conocía Sí, ya lo conocía Lo he visto en academias En torneos Y me complicó bastante ¿Sí? Pero las 30 partidas del viernes Las ganas Dependiendo de los rivales Sí, pero hay que saber Si viene Karis Kasparov Si viene Moro De las 11 ganó 10 Por ejemplo De las 11 que tuvo el otro día En la plaza Ganó 10 Y hubo uno que hizo tablas Toda su atención La tienes dispersada Sí Hasta solo con un poco Si es el genio del ajedrez Si no es capaz De ganar 30 partidas Sí, pero sin presión En Montmiguel No, pero es un ser siniestro No, no lo escuchas A Messi ¿Vas a driblarte a estos 30? Si viene No, seguramente que el 28 Chocará O alguno me hará una falda Pero por lo menos se atreve Sí, claro ¿Cómo te financias En lo económico Por los viajes Preparación? Es la parte más compleja Yo llevo 15 años jugando Bueno, viajando Y esas cosas Deben ser 10 Pero siempre me lo ha costeado Mi papá Mi mamá murió hace tiempo Y no Bueno No puede sustentar eso Pero mi papá Es mi mayor auspiciador Se podría decir Para este torneo Tuve la La suerte Que el Ministerio del Deporte Me apoyó con un proyecto Y pude viajar Con entrenador Por primera vez En 10 años Primera vez que viajo con entrenador Pero y el entrenador ¿Qué te Cuál es el rol que cumple? El mayor a preparar las partidas Ah, o sea Que el que le ganó Entonces fue Sí, o sea Yo llegué a la jugada a 20 Gracias a él Y ahí Hasta la 40 Eso ya fue Es que tú crees Que todos los entrenadores Ganan En la pizarra Los partidos Piensa que los actores Son los jugadores Que no es Te mueves aquí Te mueves ahí Hay que tomar decisiones Dale mérito al futbolista ¿Te hemos llamado Eugenio o no? Sí En la tercera Hemos llamado Eugenio Sí Sí Porque yo no sabía Que habían sido Las 20 jugadas de la apertura Que eran del entrenador Bien, no Me imagino Son jugadas ensayadas En la apertura Pero luego te ha dicho Hay una parte Que es el inicio Y una parte Que es lo que Como creas Y hay una parte Que finaliza Yo estoy rendido Y donde crea Donde sale Cristóbal Es verdad que Obtuviste un premio ¿No cierto? En Azerbaiyán Y que ese premio No alcanzó a llegar a Chile Porque tuvo que ser Utilizado en los costos Del mismo viaje Un porcentaje Que nosotros presentamos Un proyecto Pero no teníamos contemplado Pasar a la siguiente etapa Entonces Con el premio Que yo obtuve Pagué 700 dólares De hotel A mí y a mi entrenador Y el resto Me lo que yo Claro Pero ahí habla Eso habla Rodrigo De lo que tantas veces Se ha dicho De la precariedad Que se maneja En el deporte Cuando Cuando están los talentos Están las personas Está el caso De Cristóbal Que tiene la suerte De que el papá Mete la mano al bolsillo La saca La pone encima de la mesa Utiliza Reutiliza los premios Reinvierte los premios Por decirlo de alguna manera O parte de los premios Para poder seguir trabajando Pero te das cuenta Que puede haber muchos Cristóbal O tantos talentos No solamente en el ajedrez Sino que en el fútbol En todos los deportes Que se quedan Finalmente de brazos cruzados En la casa Porque no pueden seguir así A mi eso me molesta mucho De la empresa privada Muchísimo Porque la empresa privada Funciona de dos maneras Una Que se juegan por alguien Porque creen Porque confían Porque conocen Y los otros Los que se suben Al carro de la victoria Al final Pero sinceramente Después de escuchar a Cristóbal Y escuchar a muchos deportistas A mi me da lo mismo Como se suben Pero el tema es que se suben Y a veces uno no pide 3, 4, 5 millones de pesos Si uno va pidiendo Viejo Regálame los pasajes Viejo Págame el hotel Viejo Págame la alimentación Y uno va así Generando su red de contacto Yo hago un llamado A todas las empresas Que ven el deportivo Que siguen a Sebastián A José A Camaño A La Pau Todos los días Pero para que apoyen A los deportistas chilenos Y al final ¿Qué es lo que sale? Cristóbal Enríquez Y abajo una banderita de Chile Sí ¿Y tú puedes jugar con sponsor? ¿Pegadito? Sí, por supuesto En el mundial, sí O sea Puedes jugar con una camiseta blanca De Chile Y con un sponsor En Coca-Cola En Tele Etcétera Pero lógico ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, ¿cómo es la vida De un... ¿Cómo es tu vida? ¿Haces las cosas normales De un chaval? Al cine ¿Vas con tías? ¿Jugas partidos de fútbol? No No es muy fuerte Yo Más que nada soy Me gusta estar en la casa Leer Jugar por internet Entrenar ajedrez ¿Vas por internet ¿Otras cosas? ¿O jugar Por internet ¿Te gusta el fútbol, por ejemplo? Sí ¿Y lo que equipo eres? Del Colo-Colo ¿Qué ha pasado ahí? Sí, pero no soy tan fanático tampoco Cuando chicos fue un partido Contra Rangers Que ganaron 8-2 8-2 O sea, es un buen partido ¿Puedo hacer una pregunta, Dorta? Sí, claro Dos cosas Primero Leí que podías ser interino En la Universidad de Chile Y quiero que me lo ratifiques o rectifiques Y después sé que hay un congreso en Berlín Un congreso en Berlín Donde van los mayores cerebros Respecto al fútbol de inferiores De los jóvenes Y tú vas representando A la Universidad de Chile Y a nuestro país Esas dos cosas En la actualidad Siempre lleva A muchas noticias En la actualidad de Chile Ha sido respondida siempre Por los responsables De esa actualidad Con respecto al primer equipo Con Martín Con el presidente Con demás Luego surgen Las curiosidades O Donde se maneja A veces el mundo Del periodismo Yo soy periodista Soy licenciado en periodismo Tengo amigos periodistas La cuestión es que A veces en Chile Muchas veces los rumores Parece que son Parte de lo que es Uy, estamos dando mucha vuelta, eh No, no, no Noticias Entonces, no Y ahora Vala respuesta Entonces ese tipo de rumores A mí me incomodan Como no se me incomodan A los nombres que salen Porque no son ciertos Entonces Surgen como que Si nosotros hubiéramos hablado Nos han consultado No, no es cierto Porque nosotros Solo tenemos una misión allí Es Cómo podemos optimizar El trabajo en el fútbol formativo Y lo que es el fútbol profesional No tiene nada que ver Con el fútbol formativo A partir de ahí Siempre viene Lo que es la prensa Y a veces El amarillismo También aparece Pero tú crees Que es amarillismo ¿Tú crees que eso No está En conversaciones Con la propia gente De la U Que está diciendo ¿Qué hacemos Si se va a las arte Porque es un problema Que vamos a adelantar El proceso BKHS Vamos a tal Traemos un entrenador Que tienes que contratar Yo creo que al final Los proyectos Son para lo que son Ese es un proyecto De fútbol personal Como es el proyecto De fútbol formativo Que hemos creído En ese proyecto Y tenemos que ser Consecuentes con ese proyecto Y yo creo Que lo están haciendo Desde esa perspectiva O sea Lo descartas Lo descartas Lo descartas eso Yo al final Soy lo que tú has dicho Que es la segunda parte Yo hubo un momento En el que Decidí Hacia dónde quería dirigir Mi vida Podía dirigirlo Al profesionalismo Estando enviduado O podía dirigirlo Hacia lo que es La profundización El entrenamiento La metodología La formación Decidí que Era mi Lo que me nutría Pero ser parte De la estructura De Azul Azul Y de la Universidad De Chile Ante un requerimiento De club Tú tienes que acatar O tú también Tienes la posibilidad De decir Yo no estoy acá No Uno no tiene que acatar Está claro Y además ya sea Que vengo a Chile No vengo a ser entador De la U de Chile Ni de ningún otro equipo Vengo a Realizar un tajo Formativo Que espero Que sea amplio En el tiempo Sobre todo Para consolidar y demás Y genere luego Una estructura Independiente De las personas Que estemos Simplemente Que es algo Que va Que va arraigando Mi objetivo Es una capacitación De entrenadores Una visión En lo que es El trabajo formativo Y sobre todo Un perfil de futbolista Que queremos Para el jugador Que está en la U de Chile Y por supuesto Para el jugador chileno A partir de ahí Ese es donde yo focalizo Profesionalismo Para mí es inmediatez Es resultadismo A veces es prisas Y a veces es Presión El otro lado Tenemos otro tipo De presión Pero no es una presión Inmediata además Porque con el tiempo Dirán Si has trabajado No has trabajado Tú decías En ocho meses En ocho meses Se ven resultados De cosas que tú vas proponiendo Y cosas que vas heredando Porque al final Uno no tiene una varita mágica Y las cosas surgen De la uva Pero y la Sarte Por ejemplo Atiende mucho Al fútbol basso Mira Martín es una persona Muy abierta Y los que lo conocéis Da prueba de ello Entonces al final Es una persona Centrada en su trabajo Centrada también En su proyecto De trabajo Con lo que es la u Y por supuesto Escucha Pero luego viene Lo otro Que son las necesidades La toma de decisión Y las Eso Y las responsabilidades Que tú tienes Como entrenador Del primer equipo Y la exigencia Que tú tienes Como entrenador De la u Estamos hablando De entrenador De la u El entrenador De la u Es un Madrid En España Es decir En el que tú sabes Que todo el mundo Está esperando Que vayas arriba Que ganes un campeonato Y además Tienes una presión añadida Y muchas veces Un entrenador Siempre lo focalizamos En los resultados O lo focalizamos En los jugadores Y un entrenador Al final no solo es Que entrenas Como entrenas No es Que entrenas Como entrenas Como gestionas Un grupo Como gestionas Las distintas individuales Del grupo Es decir Es más que todo eso Y yo al final No puedo entrar En valorar un trabajo O la gente Puede entrar en valorar un trabajo Solo en base a lo que Vemos Por supuesto Un domingo Si ganan o pierden Si ganan Es que juegan bien Pero él va a ver Partidos de las inferiores Él tiene conocimiento Generalmente coincidimos Con entrenamientos Pero él tiene conocimiento Nosotros tenemos Nuestras reuniones Hablamos de futbolistas Hay perfiles de futbolistas Que podían interesar En lo que es El primer equipo Él está abierto De hecho Ahora Al principio De este semestre Cinco o seis jugadores Estuvieron trabajando Con ellos De ellos dos De alguna manera Se han quedado De una manera Más permanente ¿Hay un jugador De las inferiores Que esté en buenas condiciones Para llegar al primer equipo? Hay potencial Yo siempre digo lo mismo Hay potencial Antes hablábamos Del potencial En cuanto al jugador Si hay potencial De jugadores chilenos Para llegar a la sección chilena Claro que hay potencial La cuestión Luego hay Tiene que haber Tiene que haber Sus procesos ¿En qué momento? Pero ¿Por qué un jugador de ajedrez A los 19 años Puede competir en el mundo En un mundial Y un jugador También También podría Sí Pero has dicho uno Lo mejor Si hemos dicho ya No solo uno Lo has dicho uno Claro Claro Felipe Pinilla Ha debutado en la U Siendo el año 97 O sea Eso quiere decir Que todavía no ha cumplido Los 18 años Tiene 17 años Ese tema Es muy interesante Otra cosa es Que pidas a Felipe A Felipe Pinilla Que juegue como Sebastián Uvilla Necesita su proceso Todavía Pero está Está en un sitio Donde él pueda aprender Cristóbal ¿Qué es lo que viene Ahora? Después de lo que ocurrió En Azerbaiyán Ya tiene fechas Aparte de la simultánea Del viernes que viene Un carácter establecido Aparte del desafío Que le ha puesto Miguel Todo depende Si es que recibe apoyo O no Depende de eso Sí Lo ideal es jugar En febrero Así Depende todo Sí Pero ¿Cuáles son Los hitos Más importantes Que vienen de aquí en adelante Que ya tienes programado Como para tratar De empujar el carro Y que se ponga En la fila En Europa En Inglaterra El trono de Gibraltar El abierto más importante Del mundo Después en Austria Y otro en Italia Para eso necesito apoyo ¿Las fechas? ¿Cuáles son los plazos? Febrero Y eso implica Una inscripción previa Que tiene que ser Un par de mes Hasta diciembre Estamos en la quemada Claro ¿Cuál es el costo De todo eso? ¿Lo han sacado ustedes? Pasaje Estaría no muy bien Posiblemente Uno o dos millones De pesos Cada tornado ¿Cuál es el mejor Ajedrecista del mundo Para ti? ¿Casparo? De la historia Es Casparo Claramente Pero ya está retirado Ahora La actualidad Es Magnus Karslen Un noruego Que el tipo Un genio Superó el elo de Casparo Hace poco Es impresionante El tipo ¿Te acaba de coincidir En algún minuto? No ¿Viendolo al menos? Sí Lo vi en la Olimpiada Pero solo jugué con él En internet Partidas de un minuto Y para más malo No Le gané 2-1 ¿En serio Le ganaste a A Casparo? No A Casparo No A Casparo Al actual Número 1 O número 2 Porque el número 1 Al computador Ya dije Yo creo que el primer Candidato a jugarte Es Migueles Sí Hombre Pero entonces Tendría que ser 31 No lo voy a quitar Una plaza Pero invitamos a 29 Y tú eres el 30 ¿Te atreves? Sí Sí Pero yo Y agrandado También ¿Quién juega con blancas O eso se sortea? No Yo El que parte Siempre El que da la simultánea Con blancas O sea Tú con blancas En todos los tableros No te puedo hacer El jaque pastor Pero bueno Pero cómo Pero él cree que le va a ganar Además encima Cuatro jugadas No Ya sé que voy a perder Yo aparte no soy buen jugador De ajedrez Sí En España Juegan jugadores ¿Sí? Sí Está David Antón Está Paco Vallejo Hay buen nivel Bueno en realidad El torneo es en España Porque el fibrantar Es España Y el Y el estado del ajedrez En Chile Aparte de Cristóbal Enríquez Hoy por hoy Y de los nombres Que ya conversábamos Que son quizás Los más conocidos ¿Qué más hay En este minuto en Chile? Hay harto talento Está Sebastián Donoso Que es el campeón Nacional sub 12 El año este pasado Estuvo a punto De ser campeón Panamericano De la categoría Pero perdió La última partida Y empató O sea Y salió tercero Y está Javiera Gómez Una muchacha Que juega muy muy bien Es campeona La actual campeona Panamericana Sub 14 ajedrez Y bueno Ella es de región Si es que Llegase a recibir apoyo Probablemente Le iría mejor Que a mí Esa es la figura De proyección Total que tenemos Es una mujer Increíble Que este sea Increíble Que esto tenga Un estatus De submundo Que no se sepa Que no se conozca Que nadie lo pesque Y también es culpa nuestra Pero por supuesto O sea También es culpa nuestra Nosotros tenemos Muchísimas responsabilidades Y acá saco Saco a la tercera Saco a la tercera Porque de verdad Que ustedes han jugado Y mucho Por Cristóbal Hombre nos tiramos ahí Nos lo creímos de verdad La primera Sí, no Está muy bien Y eso uno lo tiene que valorar Pero uno hace una media culpa Yo hago la media culpa Como me giran muchos también Hay que ser medio genio Para ser ajedrecista No, nada Cuando se hacen academias Por ejemplo Las madres de los niños Llevan promedio 7 En matemática Y cosas así Pero no tienen nada Nada que ver O sea Tienes que ser muy estudioso Muy buenas notas No, no Todo lo contrario Medio 7 es mucho No, no, no Pero hay gente Que tiene buena nota En el colegio Y que ajedrez Llega y me saqué Un 7 Bueno, de hecho tú En la entrevista Que te hizo Daniela Dijiste que En el colegio Era bastante malo Sí No me gustaba mucho Estudiar Tú partiste Haciendo el cálculo Yo con lo bueno Que soy para Con lo bueno Que soy la matemática Solo te sacaba el cálculo Y que partiste A los 4 años En el ajedrez 4 años O sea, yo Juguemos ajedrez Yo te enseño ¿Cómo se da Este acercamiento Esta proximidad Tan pequeñito Con el mundo del ajedrez? Es que mi papá jugaba Con mi hermano Y ahí me gustaba observarlos Entonces Un día mi hermano O mi papá No recuerdo bien Le dice Jaque mate Yo le digo No, eso no es jaque mate Porque tú te puedes Cubrir con tal Y ahí se dieron cuenta Que yo sabía mover las piezas Y 4 años ¿Y cuándo es la primera vez Que le ganas a tu padre? Porque eso es como No, como a los 5 A los meses después Sí, ya le ganaste Sí, mi papá sabía mover las piezas Me gastó hasta los 10 No le gané yo Una partida a mi padre Bueno, para el día Sebastián Que venga Cristóbal a jugar Invítame Sí ¿También quieres jugar? No, no, no Mira Yo lo puedo ir relatando No, no Pero eres buen jugador Ajedrez Es verdad No, no Me dicen que soy buen jugador Me ha recordado un poco La historia de Cierta historia de Paco Lucía Que le aprendió la guitarra Cuando su padre Le está enseñando a su hermano Y no me termina Y dice No, eso no es así Y coge la guitarra Si no le va a tocar nunca Y le da los acordes Sí, es genio Es más de genio O sea, eso no lo hace nadie Y estudias otra cosa Te vas a dedicar 100% al ajedrez Salí el año pasado al colegio Y ahora me quiero dedicar al ajedrez Dos o tres años seguidos Ya Y voy a dedicar a una carrera Sí Que va por qué lado Pedagogía, psicología ¿Y se puede vivir del ajedrez o no? Sí Haciendo clases Dando eventos de ajedrez simultáneas Charlas y esas cosas Como lo hacen algunos deportistas Charlas motivacionales Cosas así Pero es complejo No hay tanto recurso Ay, de publicidad vas a sacar pasta tú Vas a hacer Sí, claro Tú vas a hacer Ya te lo digo hoy Tú vas a hacer una de las imágenes de Chile Ya lo verás Sí, Cristóbal Y a nivel continental ¿Dónde encuentras más fortalezas hoy por hoy? ¿Hay algún país en particular Donde hay un desarrollo mayor? Es Perú Es Perú Pero está invirtiendo muchísimo en ajedrez Va por el lado de la inversión Entonces Sí, no solo eso A los campeones panamericanos De categorías infantiles Lo reciben en el Palacio Presidencial O sea, el Presidente Humala Recibe a los campeones panamericanos de ajedrez Es un apoyo muy, muy grande Que es el ajedrez en Perú Bueno, pero en el 2007 La Presidente te entregó un premio Cuando tenías 12 años, creo En el Estadio Nacional Sí, en la fiesta de la Navidad ¿Ves? Pero te hubiera gustado Que te hubiera recibido ahora, claro Después de este hito No sé si tanto Porque me apoyaron de todas formas Me sirvió mucho, mucho Viajar con el trono Y la maestría Que tú decías Que estuviste a punto De poder obtenerla En Argentina Hace un tiempo atrás ¿Hay alguna chance En alguno de estos torneos Que vienen Está la posibilidad Sí, tengo muchas chances Como que quedas ahí al límite Sí De hecho Se necesita Y cuál es Perdona Y independiente del título Por decirlo de alguna manera Que ya queda No lo pierdes Nunca más, ¿no es cierto? ¿Qué implica? ¿Entras directo a algún tipo de torneo? ¿Te da algún tipo de beneficio deportivo? No mucho No, es más que nada Obtener el título Es más que nada Más que nada curricular No hay que tener invitaciones Y cosas así ¿Cuándo te vas a Berlín, Edorta? Pues Que es el 4 de octubre Es el 5 y 6 Va a estar muy bueno eso Podríamos compartir después los dosier Tal vez lo que se debata ya Como para nosotros Hubo una primera El año pasado en París Se hizo en París Yo estaba representando A las letras en ese momento Pero En el momento de llegar a la U Ellos se interesaron Que también la U estuviera presente Es una manera también De Uno de los propósitos también es Chile está muy lejos Y salir es muy costoso Lo dice Cristóbal Y es cierto Una de las ideas No es eso Es que nuestros jugadores Tienen que vivir experiencias Sí, las viven en Brasil Las viven en Argentina Pero un poco más allá En otro lado El objetivo también es conseguir Que nuestros equipos Puedan vivir experiencias Una de las razones Del primer congreso en París Es que conseguimos Dentro de la curiosidad En cuanto a la idea Que tenemos de futbolista Generar esa curiosidad En Aspire Aspire Después de ese congreso Nos mandó 16 jugadores A Biló A Lezama Que trabajaban con nosotros Está Roberto Olave De director Y cuando llegué a Chile Cuatro meses después Él nos llamó Que quería que tres equipos nuestros De Chile Estuvieran por ejemplo Aspire En abril Tres equipos nuestros Van a Aspire Y todo lo que sea Vivir experiencias Salir Conocer Tener otra visión Que es la que él va adquiriendo Hace que te enriquezcas mucho más Y el objetivo es ese Cómo te enriqueces Intentaremos en este proyecto De Berlín también Esos contratos Que podamos ir haciendo Porque al final Van los clubes más representativos De lo que es el mundo Desde AIA Desde Atleti De Barcelona Madrid Feyer Tottenham Es decir Los grandes clubes Y de Chile La U De alguna manera Podamos Generar curiosidad Generar que Chile Tiene ese talento Que en Europa existe Porque al final Los jugadores chilenos Son muy respetados En Europa Juegan las grandes ligas Y que luego El título Ha puesto La guinda A una generación Como decías antes Que era seguida Y que ahora ya es campeona Entonces de alguna manera Todavía El producto chileno En Europa Y el producto sudamericano En general Se tiene en cuenta Y lo que tenemos Igual que exportar De Europa Son las dinámicas De trabajo Lo que es El trabajo Del posicional De la táctica Para que Esas buenas virtudes Individuales Que se llevan En Europa De Europa Traigamos Lo que es el trabajo Para que Se consoliden Aquí en Chile Una de las cosas Una de las cosas Que hemos estado Denunciando Este tiempo Y además Los hechos Lo demuestran Es que el futbolista chileno Es O algunos futbolistas Chilenos Son ingobernables Episodios de poca profesionalidad Eso se tiene que trabajar Mucho desde la base Una de las cosas Cuando llegamos aquí Dicen El jugador chileno Es muy sumiso Está esperando Que tú le digas algo Y entonces Y él ejecuta Va a ser muy difícil Que ellos participen En lo que es La preparación De un entrenamiento Va a ser difícil Que ellos compartan Sus... Es un problema De educación Y la educación No es un problema Ni de Chile Ni de España Es una situación De proponerla Y yo decía Vamos a saberlo Si no lo hacemos No lo sabremos Nuestros jugadores Hoy en día Preparan sus Sus entrenamientos En el vestuario Tienen sus objetivos Individuales Trabajan Empiezan a interactuar Entre ellos Porque hay una cosa Que le pasa a él Es decir Queremos que sean autónomos En el campo Queremos que toman decisiones Queremos que asuman responsabilidades Pero si continuamente Les estamos diciendo Lo que tienen que hacer Cuando ocurra Un imprevisto Mirarán y dir ¿Y ahora qué hago? Edorta, ¿qué hago? ¿Le pego o no le pego al arco? Efectivamente Entonces Generemos esos contentos Para que ellos sean Al final Los verdaderos protagonistas Y seremos buenos entrenadores Cuando eso ocurra Mejor dicho Mejores entrenadores Cuando eso ocurra Hemos tenido Uno de estos programas Extrañables En el cual podemos Sacarnos un poquito De encima La actualidad El día a día El minuto a minuto Y hablar De procesos formativos En el fútbol Y hablar con Cristóbal Enrique Sobre ajedrez Que nos ha contado De una realidad Que lamentablemente Está muy oculta en Chile Pero que es muy auspiciosa Esto para cerrar ¿Cómo se contacta la gente? Ayer nos han dicho Que hay movimiento Que las redes Que han preguntado ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Quién quiera interesarse En alguna de estas partidas simultáneas? ¿En alguna actividad En particular Que te pueda servir? ¿O derechamente Alguien que quiera Empujar e impulsar Tu carrera? Mediante mi correo Bueno Le digo Por su vez Dígalo Dígalo C.enriques.decorta.hotmail.com Las iniciales De mi apellido Con un punto Por ahí C.enriques.decorta.hotmail Eso Y si es que le interesa El ajedrez Está disponible El club de ajedrez de Chile Que se ubica En Serrano 14 Y es un club Que tiene una Inscripción Para ser socio Muy económica De 3.600 pesos Y los muchachos Pueden ir ahí El club Está disponible Para todo Quien quiera Y si alguien No anotó el correo En ese mismo club Te pueden ubicar A seguir Viernes Aquí también Con la simultánea Con el momento Que te gana la partida Tú te tienes que Comprometer Con él Muy bien Antes de que comience Esa partida Cristóbal va a decir Claro Que es lo que tendrías Que pagar En el caso De que Tú te tienes que Comprometer Entonces te voy a ganar Que puedes Que puedes pasar Por la sección Deportes de la Tercera Y hay que pedir Asesoría Sobre desafíos Que le podría pedir Al señor No, no, no Hoy nos pasamos Estamos pasadísimos Chau, chau Gracias a Dorte Que estés muy bien Muchas gracias Chau, chau Que estés muy bien Chau, chau, chau Ok Chau, chau Chau, chau Chau, chau